Oh my god, si esta mega visca De hecho si tiene error de pintura, eh Agosto es el mes de Jurassic Park En el canal de Martón presenta Y prueba de ello es ¿Dónde no sale mi dirección? Este mega unboxing De lo más nuevo De Jurassic Park y World Llevo esperando mucho tiempo este paquete, así que ya Oh f***, me llegó el tufazo De plástico, es neta A ver, alto ahí ¿Rápidamente? ¿Solamente véanlo ahí? ¿Captaron que monos hay? No es mi dinosaurio favorito, ni de cerca Pero estoy muy emocionado por El Velociraptor Delta Compañera de Blue En Jurassic World, esta figura Pareciera que es un Velociraptor Más de la Hammond Collection, pero que creen Martonopolis, tiene cositas nuevas y diferentes De la nueva versión del Velociraptor Que vimos en Blue Ya vimos este esculpido Más de mil veces, en el maldito Velociraptor demoníaco, y la primera Vez este esculpido en este Velociraptor Pero que creen, no es el único Hammond Collection Que existe, también está El Pyro Raptor Que maldita sea Primer vistazo No me encanta Cuando anunciaron que iban a sacar esta figura Me emocioné bastante Porque dije que cool El Pyro Raptor es uno de mis diseños favoritos Que vimos en Jurassic World Y es, incluso predije el futuro En ese top que hice hace mucho tiempo En el número 6 tenemos al Pyro Raptor Si viste ese video deja tu comentario Y gracias por tu apoyo Pero definitivamente esta versión De primer vistazo No me encanta como se ve Siento que la pintura puede mejorar muchísimo Pero eso no lo voy a saber Hasta hacer la review Así que déjame por favor en los comentarios Y la figura más votada Va a ser a la que le vamos a hacer el review Así que ahorita vota Que review quieres ver primero Delta o el Pyro Raptor Porque definitivamente aquí hay una figura Que solamente la compré Porque hace unas semanas Hicimos el top 10 De las mejores figuras De la Hammond Collection Y se nos ocurrió Hacer también un top 10 De las peores figuras De la Hammond Collection Y me puse a pensar La verdad es que no hay tantas figuras Malas de la Hammond Excepto Claire Esta figura Se va a convertir Va a ser famosa Por ser Si no es que La peor Una de las peores figuras Que Mattel nos ha sacado En esta colección Pero Para que Mejor de una vez Lo voy a abrir Porque esta Si bien no le voy a hacer Review como tal Voy a sacar un video Oh my god Oh my god Y la mía viene Visca Le voy a hacer un video Especial Muy especial Una investigación Especial Maratón Presenta Porque si no manches Está Pasado Vean eso ¿Se alcanza ver? Si ¿Cómo se ve? Visca o viola Y ni siquiera se parece A Bryce Dallas Howard Que es guapísima Y aquí está ¿A quién se parece? Ay no sé Se parece a Florberto a ti Más a Floricienta Ella sabía Que sabía Que algún día Pasaría Que fliquiti Oh my god Oh my god Oh my god Si está mega visca De hecho si tiene Error de pintura Le pusieron el ojo Arriba La pintura del ojo Arriba del ojo Del esculpido del ojo Chale Bueno huele bien Pero si definitivamente Ese video va a ser especial Va a ser No un top 10 Ni un top 3 Va a ser literalmente Una investigación especial Porque tenemos que hablar De las Hammond Collection Y evitar Que se hagan feas Que se haga una colección fea Si no queremos que se convierta Como Marvel Legends Que no es cierto Marvel Legends Ahorita si está sacando cosas chidas Pero bueno Ahorita vamos a revisar Bien con detalle Esta figura Y ahora Martinopolis Esta es la figura Que más emocionado estoy Porque realmente No es una figura Si no son Varias figuras Holy Fuck Ya extrañaba hacer Esto de este lado Por fin El último pack De Classics 93 De Mattel Esta línea Que le hace homenaje A las figuras Kenner Que ustedes saben Me encantan Las Kenner Las amo Y esta vez ¿Cómo se llama? Con el tiranosaurio Rex Juvenil También homenaje A otra figura No este Es que estas Estas figuras Hasta ni dan ganas De abrirlas ¿Qué? Por cierto Vean O sea Imagínense que yo Fuera de esos raros Que coleccionan Cajas Cerradas Oh shit Creo que yo estaría Bastante enojado Por esto Lo bueno es que no soy De esos raros Que coleccionan Juguetes cerrados Y no nada más Es el T-Rex Juvenil Sino también incluye La preciosa Jeep También de Jurassic Park Esta donde viajaba Dennis Nedry Que por cierto En historias con figuras No tenía una de estas Y Sara y yo tuvimos Que pintar una De control remoto Por cierto Si quieren ver historias con figuras Déjenme que película Quieren ver Y además también incluye aquí A Sam Jackson Samuel el Jackson Rey Arnold Con una lanza ahí Que raro que es eso También incluye su equipo De captura Y toda la onda Que chido También acá abajo se ve No De verdad De verdad Este pack Es el que más emocionado Estaba de todo El unboxing Claro que hay figuras Muy chidas Pero definitivamente Esta Era lo que más quería ver Esto era lo que más quería abrir Aunque También algo que si Tenía muchas ganas De ya recibir Era esta mona Mega super extraña O sea de verdad Hay toda una controversia En cuanto a esta Claire Esta mona Incluye también Un par de brazos Y una mochilita La mochilita Está bastante bien Está bastante cute No muchísimo detalle De pintura Buen esculpido Creo que si Le puede quedar bastante bien De lejos Creo que no se ve tan mal Pero oh my god De cerca Si Y además de todo La mía trae error A pesar de que el esculpido Está como alargado De la cara De Bryce Dallas Howard Y comparando A la cara De la actriz La verdad Es que no se parece En absolutamente Nada 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 Si más o menos De aquí También incluye Estos dos brazos Parecida a la figura De Ian Malcolm Esto también Es un error Pero lo vamos a hablar Más a detalle En el otro video Que ya les platiqué Con cuidado No quiero que se me rompa Igual que el Ian Malcolm Ahí está Entonces ahí Lo que hay que hacer Es quitar Este blazercito Y cambiamos Por la otra Creo que no se ve tan mal Al menos Como que del torso Del cuerpo Pero sí No sé ustedes Pero esos antebrazos Esos brazos Están mega gigantes O sea Parecen más Como unos jamones ¿No? Antes de que los corten En la salchichonería Parecen unos troncos Sí Está Está bastante mal proporcionada Y la cara Neta Se lleva el premio A la peor cara En la historia De figuras de acción Modernas Huele bien Pero bueno Activa la campanita Para que veas No nada más Este video Sino Muchos reviews pendientes Y además Un video muy especial Que espero salga La siguiente semana De Jurassic Park Vean que bonito Vean que belleza Claro Eso no significa Que vamos a seguir Haciendo más videos También de Godzilla Con Spider-Man Lo que quieran Déjenme en los comentarios Que figura comprar Sigo esperando Las freventas De Hyatt Toys Pero por lo pronto Hay muchas cosas De Jurassic Park En el canal Así que Déjame por favor En los comentarios Cual de estas figuras Es la que más quieres ver La review Y no olvides dejar tu like Recuerda que estás en el canal Martón presenta Sabria en la cámara ¡Holi! Hoy estoy muy feliz Gracias por estar aquí Martónópolis Me haría más feliz Si dejas tu like Un comentario Y un boxing primero Los quiero mucho Goodbye By the way Sauria no tiene ropa Atrás de la cámara ¡Holta! ¡Holta! ¡Holta!